Sí, es que este no, no, no sé. Sí, yo me acuerdo que al principio la gente iba mucho más al tren, ahora bueno, sí iba, pero no como antes. Sí, yo es que la que tengo ya la tengo en todo. Sí, tú vas variando de armas o qué. No, 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 no. Grab some target practice while ya can we're deploying. I have the skills to pilot their. Enemy soldier incoming. i i i i i i i 'll bailar ni me hubiera i no maijan he su i he no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. Objective update. You're in that position. You're in that position. Open up. Setting a mine. This way. ¡Suscríbete al canal! para entrenar un video vale ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí. ¿Está bien en el centro? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Aunque esta vez no se puede luchar bastante con este... ...es que no se deberían quitar el tren ¡Vamos! 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 ¡Ya está! Ya estaba cogiendo un globito Voy a tirar un globito aquí Vale ¡Vamos! 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 Ya estoy... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Si, si, si Ahí Vale, ya sé cómo llegar Vamos a ir con este pezocito Y ya está Ahí, ¿qué trae de avance? Muy grande, vale Me Bien ¡Está bien! ¿Dónde está el camino? ¿Quién me dispara? A ver Es que me encuentro que me están disparando desde atrás Estoy aquí, me dispararon desde abajo, no sé si se ha ca... No, no se ha subido Iba en un coche Y el coche viene, vienen ahí ¿Ven a avisar, hay un equipo enemigo huntin' Ok, 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 ok ehh a través a través a través ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!